Desde 1972, Asifa Hollywood, la Asociación Internacional de Películas Animadas, otorga los premios a la excelencia de la animación, desde películas, series, cortometrajes y videojuegos. La gala se celebra en Royce Hall, Universidad de California en Los Ángeles en los Estados Unidos con la presencia de los nominados, algunos actores y trabajadores del gremio. Claro, así se celebraba desde el 2007 hasta el inicio de la pandemia. A partir de los contagios, las últimas ediciones de la premiación se llevaron de forma remota entre los presentadores y ganadores. Lo que no cambió fue la transmisión de los premios, siendo por internet, ya sea por la página oficial de la misma o por medios de información por YouTube. El año pasado, Soul de Pixar, Woz Workers de Cartoon Saloon y Gilda de Netflix fueron las más ganadoras del 2021. Ahora toca el turno de descubrir si la edición número 49 de los Annie Awards será para los Mitchells o Encanto. En este video vamos a repasar a los ganadores de los Annie Awards 2022, los premios de la animación. Antes de ver a los ganadores de la noche, repasaremos los premios conmemorativos de la Asociación Internacional de Películas Animadas. Los premios Windsor McKay del 2022 son para el veterano animador de Disney Rubén Aquino, la pionera de la animación por computadora Lillian Schwartz y el productor del estudio Ghibli Toshio Suzuki. Por otro lado, el premio Jump for Eye por impacto creativo fue para los animadores Renzo y Sayoko Hinoshita, fundadores del Festival Internacional de Animación de Hiroshima. El premio UB eWorks por avances tecnológicos se entregó a la fundación Python. El premio al logro especial es para Glenn Bilpu, un artista y autor conocido por enseñar y capacitar profesionales de la animación. Por último, el certificado al mérito por el servicio a la industria es para Evan Vernon. Ahora sí, pasemos a los 31 premios de los Annie Awards en su edición número 49. Mejor edición en una película es para Los Mitchells vs. Las Máquinas de Sony Animation, venciendo a las películas de Disney y Pixar. What If The Marvel Studios para Disney Plus es la vencedora en la categoría de mejor edición de una serie para televisión o internet. Mike Rinda y Jeff Rowe se llevan el premio a Mejor Guión en una película por su trabajo en Los Mitchells vs. Las Máquinas. Por el episodio El monstruo que tú creaste de Arkane, Christian Link y Alex Chi reciben el premio a Mejor Guión para un programa de televisión o internet. Derrotando a los nominados de Disney, Abby Jacobson gana el premio a Mejor Actuación de Voz en una película por su trabajo en Los Mitchells vs. Las Máquinas como Katie Mitchell. Por su papel en el capítulo Cuando Estos Muros Se Derrumben de Arkane, Ellen Purnell gana el premio a Mejor Actuación de Voz en un programa de televisión o internet por su papel como Jinx. Venciendo a Raya, Spirit, Adams y Vivo, Encanto obtiene el premio a Mejor Guión Gráfico en una película por el trabajo de Jason Hand. Simon Antripal gana el premio a Mejor Guión Gráfico para una serie de televisión o internet por el capítulo Cuando Estos Muros Se Derrumben de Arkane. Los Mitchells vs. Las Máquinas ganan el premio a Mejor Diseño de Producción en una película por el trabajo de Lindsay Olivares, Toby Wilson y Dave Blase. El capítulo Feliz Día de Progreso de la serie Arkane obtiene el premio a Mejor Diseño de Producción para Televisión o Internet por el trabajo de Julian George, Aymeric Kevin y Arnold Baudry. Lin-Manuel Miranda y Germain Franco ganan el premio a Mejor Música en una película por su trabajo en Encanto. Maya y Los Tres de Netflix ganan el premio a Mejor Música para una serie de televisión o Internet por el trabajo de Tim Davis y Gustavo Santaulaya. Mike Randa y Jeff Rowe ganan el premio a Mejor Dirección en una película por su trabajo en Los Mitchells vs. Las Máquinas. Por su trabajo en el capítulo El Monstruo que tú creaste de Arkane, Pascal Charu, Arnold Delord y Bertrand Lee Maunourou ganan el premio a Mejor Dirección para una serie de televisión o Internet. Los Mitchells vs. Las Máquinas se llevan el premio a Mejor Diseño de Personajes en una película por el trabajo de Lindsay Olivares. Es Mejor Dejar Algunos Misterios sin Resolverte, Arkane se lleva el galardón por Mejor Diseño de Personajes en una serie de televisión o Internet gracias al trabajo de Eva Monteiro. Insomniac Games obtiene el premio a Mejor Animación de Personajes en un Videojuego por Ratchet y Clank, una dimensión aparte. Marvel Studios gana el premio a Mejor Animación de Personajes en un Live Action por la película Shang-Chi y La Leyenda de los Diez Anillos gracias al trabajo de producción de Weta Originals. Encanto triunfa en la categoría de Mejor Animación de Personajes en una película gracias al trabajo de Dave Harding. Por El Monstruo que tú creaste de Arkane, Lea Charbet se lleva el premio a Mejor Animación de Personajes en una serie de televisión o Internet. De Sony Pictures y Matchwork, los Mitchell vs. Las Máquinas se llevan el galardón a Mejores Efectos Especiales en una película derrotando a Belle, Vivo, Encanto y Raya. Las productoras Riot Games y Fortish ganan el premio a Mejores Efectos Especiales para una serie de televisión o Internet por su trabajo en Arkane de Netflix. La Noche del Pavor Viviente es la vencedora en la categoría de Mejor Película Estudiantil, dirigida por Ida Melun y producida por Daniel Goff de la Universidad Nacional de Cine y Televisión del Reino Unido. En la categoría de Mejor Serie de Televisión o Internet para el Público en general, la vencedora es Arkane de Netflix por el capítulo Cuando Estos Muros Se Derrumben. Maya y Los Tres de Netflix ganan el premio a Mejor Serie de Televisión o Internet para niños por el capítulo El Sol y la Luna. Hada Magnífica Científica de Netflix obtiene el galardón a Mejor Serie de Televisión o Internet para preescolar por el episodio 12 Pájaros Enojados. De Nexus Studios, Un Futuro Comienza es reconocido como el mejor anuncio. El Mejor Cortometraje es para Bestia de Treble 3 Producciones y Males Estudios. Namu de Baobab Studios es la vencedora en la categoría de Mejor Producción Especial. La película danesa Flea es la gran ganadora en la categoría de Mejor Película Independiente, venciendo a una de las favoritas Belle de Mamoru Hosoda y el estudio Shizu. El premio a la Mejor Película del Año es para los Mitchells vs. Las Máquinas de Sony Pictures Animation para Netflix derrotando a Zinc II, Raya y El Último Dragón, Luca y Encanto. Los Any Awards 2022 fueron para los Mitchells vs. Las Máquinas por parte de los premios cinematográficos, mientras que Arcane arrasó los galardones de televisión e Internet. La producción de Sony y distribuida por Netflix, Los Mitchells vs. Las Máquinas fue la gran vencedora, llevándose un total de 8 premios, incluyendo Mejor Película Dirección y Guión. Por otro lado, Arcane de Netflix, producida por Riot Games y Fortiche y basada en el juego de League of Legends, fue la campeona en la categoría de Televisión e Internet con un total de 9 premios. Netflix de nueva cuenta vuelve a ser el rey de los Any Awards, conquistando la mayoría de los premios gracias a sus producciones como Los Mitchells, Arcane y Maya. ¿Les parecieron justo los ganadores? ¿Creen que en un futuro le quiten el trono en los Any a Netflix? ¿Les gustó la prevención a distancia? Están invitados a dejar su opinión en la bandeja de comentarios. Muchas gracias por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Bye. ¡Gracias!